POR A HITARIA Se esta formando ahí a la casa Es ascendente y después bajo Es el aire caliente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caliente Mirá como viene, tiene toda la espiral perfecta Desemboca allá ¿Por qué allá? Será la ruta que va a ser esa? Y allá está el ojo de la tornet No se que si nunca viene a coche igual en la plaza El día que vengo de que tengo Es una cosa rara que se ve Es una cosa rara que se ve Y yo no tendrá que decir ¿A dónde? ¿Cuándo estés? ¿Por dónde? No se si se va para adentro o viene para acá No tiene mucha forma todavía No, no tocó piso Parece como que claro ¿Vos viste la tornet arena? No, la otra era bien No, bueno pero Si ves que viene arena en el fondo Cuando ves que viene bruma así Que se está levantando arena de oro ¿Ves? Yo pensé que venía lluvia pero... ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Vení, dale! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos!